Embarazada. 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 Está embarazada. Rachel está embarazada. Rachel está embarazada esperando. Esperando un bebé. Un bebé de Ross. Rachel y Ross quieren ver. Quieren ver al bebé. El bebé que están esperando. Ellos intentan ver al bebé. Ellos intentan ver al bebé. Intentan verlo. ¿Pero lograrán verlo? ¿Pero lograrán verlo? Esto es lo que haremos. Primero, veremos el vídeo con subtítulos. Luego, aprenderemos vocabulario y expresiones importantes. Finalmente, veremos el vídeo sin subtítulos. ¿No los interrumpo? No, 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 doctora. Por favor, pase. Él es Ross. Es el padre. Pero no el esposo porque es claro que ella puede hacerlo sola. Es un placer. Ya voy a comenzar esto. No sé por qué no admites que me necesitas. Sí te necesito. Necesito que te quites de ahí. Correcto. Todo se ve bien. Aquí en la pantalla está el útero y aquí está el bebé. Ay, por Dios. Vaya. Ahí está. Lo veo. Felicidades. Los dejaré un momento. Gracias. Gracias. Pues es sorprendente, ¿eh? ¡No lo noto! ¿Qué? Quédate hasta el final de este vídeo para averiguar si Rachel logra ver a su bebé. ¿No los interrumpo? Ah, no, 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 doctora. Por favor, pase. Él es Ross. Interrumpir significa to interrupt. Interrumpo significa I interrupt. Por ejemplo, no quiero interrumpir tu cena. I don't want to interrupt your dinner. Pase es una forma amable de decir come in o go ahead. Viene de pasar, que significa to pass o to go. Si alguien toca la puerta, podrías decir pase, come in. ¿No los interrumpo? No, 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 doctora. Por favor, pase. Él es Ross. Es el padre. Pero no el esposo, porque es claro que ella puede hacerlo sola. Es un placer. Es el padre. Pero no el esposo, porque es claro que ella puede hacerlo sola. Esposo significa husband. Por ejemplo, mi esposo es muy amable. My husband is very kind. La forma femenina es esposa, que significa wife. Es el padre. Pero no el esposo, porque es claro que ella puede hacerlo sola. Hola. Es un placer. Ya voy a comenzar esto. No sé por qué no... Es un placer. Ya voy a comenzar esto. Es un placer significa it's a pleasure. For example, es un placer ayudarte. It's a pleasure to help you. Es un placer. Ya voy a comenzar esto. No sé por qué no admites que me necesitas. Sí te necesito. Necesito que te quites de ahí. Corre. No sé por qué no admites que me necesitas. Por qué significa why. Por qué es diferente de por qué. Por qué es used to ask a question. While por qué es used to answer a question. Por ejemplo, por qué no vienes. Why aren't you coming? Y alguien te responderá, porque no tengo tiempo. Because I don't have time. No sé por qué no admites que me necesitas. Sí te necesito. Necesito que te quites de ahí. Correcto. Todo se ve bien. Aquí en la pantalla. Correcto. Todo se ve bien. Bien significa well o good. Bien is used to describe verbs, adjectives, or other adverbs. For example, ella canta bien. She sings well. But bien can also be used to express satisfaction or agreement. For example, bien, ganamos el juego. Good, we won the game. Correcto. Todo se ve bien. Aquí en la pantalla está el útero. Y aquí está el bebé. Aquí en la pantalla está el útero. Y aquí pantalla significa screen. For example, pantalla de televisión significa television screen. Otro ejemplo es la pantalla de mi teléfono está rota. The screen of my phone is broken. Aquí en la pantalla está el útero. Y aquí está el bebé. Ay, por Dios. Está el bebé. Está significa es o it. It's a form of the verb estar, used to describe temporary states or locations. Por ejemplo, la comida está caliente. The food is hot. On the other hand, the verb ser is used to describe permanent attributes. To learn the difference between ser and estar in Spanish, you can watch this video on our channel in which Pedro and Ana have a blind date. Está el bebé. Ay, por Dios. Vaya. Ahí está lo... Vaya. Aquí, vaya significa wow. Pero en otro contexto, vaya significa go. Por ejemplo, le pedí que vaya a la tienda. I asked him to go to the store. Vaya. Ahí está lo veo. Felicidades. Ahí está. Lo veo. Ver means to see. Veo means I see. For example, you might say veo un perro en el parque. I see a dog in the park. Ahí está lo veo. Felicidades. Los dejaré un momento. Gracias. Gracias. Felicidades. Los dejaré un momento. Felicidades means congratulations. Por ejemplo, felicidades en tu cumpleaños. Congratulations on your birthday. Felicidades. Los dejaré un momento. Gracias. Gracias. Pues es sorprendente. Pues es sorprendente, ¿eh? Pues significa well o so. It can be used to express cause, condition, or to introduce an explanation or a conclusion. Por ejemplo, pues no sé. Significa well, I don't know. Or, estoy cansado, pues no dormí. I'm tired because I didn't sleep. Pues es sorprendente, ¿eh? No lo noto. ¿Qué? ¿Qué? No lo noto. ¿Qué? Noto significa I notice. Viene de notar, que significa to notice o to feel. Por ejemplo, noto que estás triste. I noticed that you are sad. No lo noto. ¿Qué? 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 No lo noto. No sé dónde está. Pero tú dijiste que lo... ¿Qué? ¿Qué? No lo noto. No sé dónde está. ¿Dónde significa where? It's a question word, so you'll often see it at the beginning of a sentence. For example, ¿dónde está el baño? Where is the bathroom? ¿Dónde? Can also be used in statements, like in the line, no sé dónde está. I don't know where it is. ¿Qué? ¿Qué? No lo noto. No sé dónde está. Pero tú dijiste que lo veías, Rachel. Lo sé, mentí. No quería que ella pensara... Pero tú dijiste que lo veías, Rachel. Lo sé, mentí. Dijiste significa you said. Dijiste is the past tense of decir, que significa to say. Por ejemplo, dijiste que ibas a venir. You said you were going to come. Mentí significa I lied. Viene de mentir, to lie. Por ejemplo, mentí. No soy astronauta. I lied. I am not an astronaut. Pero tú dijiste que lo veías, Rachel. Lo sé, mentí. No quería que ella pensara que soy una madre terrible y no puedo ver a mi bebé. No, no, ven acá, ven acá. No quería que ella pensara que soy una madre terrible y no puedo ver a mi bebé. Quería is the past tense of quiero, que significa I want. For example. Te he oído tocar y quería. When we click on quería, we can see that in this context it means wanted. And clicking on the word takes us to more video examples of the word being used this way. Su padre quería tocar las estrellas. Pero esperen, quería puede significar algo distinto en otro contexto. Quise siempre, desde antes, de saber que te quería. Si hacemos clic en quería, podemos ver que in this context quería significa loved or was, we're loving. Learning vocab in context is key, which is why I recommend FluentU to all my students. With FluentU, you learn to speak like a native through thousands of authentic videos like movie scenes, clips from TV shows, TED talks and more. There, you will find exclusive video breakdowns like this one and many other videos that you won't be able to find, not even on YouTube. FluentU also gives you personalized quizzes and speaking questions based on what you watch to make sure you remember everything you learned. You can sign up for a free two-week trial today. Just click on the link in the description below. By the way, our learning plans are at a discounted price right now, so don't miss out. No, no, ven acá, ven acá, lo verás. Mira, aquí, aquí, aquí está. Oh, ay, es precioso. No, no, ven acá, ven acá, lo verás. Mira, aquí, aquí, aquí está. Verás comes from ver, which means to see. Verás is the future tense of ver. You can use verás to make a prediction or promise about the future. For example, verás. Todo saldrá bien. You'll see, everything will turn out fine. Mira means look. Mira is often used to draw attention to something. For example, mira, un gato. Look, a cat. No, no, ven acá, ven acá, lo verás. Mira, aquí, aquí, aquí está. Oh, ay, es precioso. Ay, es precioso. Precioso significa beautiful or precious. Por ejemplo, este anillo es precioso. This ring is beautiful. Ay, es precioso. Ay, ahí está. ¿Es en serio? ¡No, no sé dónde está! Cálmate. ¿Es en serio? No, no sé dónde está. En serio significa seriously o really. Por ejemplo, ¿es en serio que te vas a mudar? Are you really going to move? ¿Es en serio? ¡No, no sé dónde está! Cálmate. ¡Levántate! Mira, aquí está. Aquí está. Es esta cosita. Cálmate. Levántate. Mira, aquí está. Aquí está. Cálmate significa calm down. Cálmate viene de calmar. ¿Qué significa to calm? Por ejemplo, cálmate no es tan grave. Calm down. It's not that serious. Levántate significa get up. Levántate viene de levantar, que significa to lift o to raise. Por ejemplo, levántate. Es hora de ir a la escuela. Get up. It's time to go to school. Cálmate. Levántate. Mira, aquí está. Aquí está. Es esta cosita. Ya lo viste. Es esto que parece un maní. ¿Tú? Es esta cosita. Ya lo viste. Es esto que parece un maní. Cosita significa little thing. It's a diminutive form of cosa, thing. Adding ita or ito at the end of a word makes it smaller or cuter. For example, esa cosita es mía. That little thing is mine. Parece significa seems or looks like. For example, eso parece interesante. That seems interesting. Es esta cosita. Ya lo viste. Es esto que parece un maní. ¿Tú? Linda, ese es. ¿Ese es? Linda, ese es. Linda significa pretty or beautiful. Aquí es una forma cariñosa de referirse a alguien. Un term of endearment. For example, eres muy linda. You are very pretty. Or, Linda, ven acá. Sweetie, come here. Did you know you can learn Spanish with any Netflix movie or show that includes subtitles? You can do so now through the Fluent U Chrome extension. Sign up on Fluent U to get access. Linda, ¿ese es? ¿Ese es? Pues sí, vi eso. Gracias. De nada. Gracias. De nada. De nada significa you're welcome. Es una forma de responder cuando alguien dice gracias, thank you. Por ejemplo, si alguien dice gracias por la ayuda, thank you for the help, puedes responder de nada. You're welcome. Gracias. De nada. Vaya. Qué increíble es nuestro bebé. Qué increíble es nuestro bebé. Increíble significa incredible o amazing. Por ejemplo, esa película fue increíble. That movie was incredible. Sí, nuestro bebé. Y si te gustan los videos que te hacen reír, no te pierdas estos videos para aprender español. Rachel tiene un nuevo loco y Rachel trata de seducir a Ross. Hola. Hola. ¿Y cómo salió todo? Salió significa came out o went. Viene de salir, que significa to go out o to leave. Por ejemplo, la comida salió deliciosa. The food came out delicious. O el sol ya salió. The sun has come out. ¿Y cómo salió todo? Todo salió perfecto. Genial. Muéstrales la foto de tu útero. Genial. Muéstrales la foto de tu útero. Muéstrales significa show them. Mostrar significa to show. Por ejemplo, muéstrales tu nuevo coche. Show them your new car. Yo no veo al bebé. ¿Dónde está? Sí, claro. Por cierto, by the way, recuerda practicar tu vocabulario con nuestra guía en PDF. Es gratis. El enlace está en la descripción. Genial. Muéstrales la foto de tu útero. Yo no veo al bebé. ¿Dónde está? Sí, claro. Al principio no podía verlo, pero está... Sí, claro. Al principio no podía verlo, pero está... Al principio significa at the beginning o initially. Por ejemplo, al principio no entendía el problema. At the beginning, I didn't understand the problem. Principio is a false friend with the English word principle. They are not the same. Sí, claro. Al principio no podía verlo, pero está... Ros, enséñáselos. Bueno. Ross, enséñáselos. Bueno. Enséñáselos significa show them. Enseñar significa to show or to teach. Por ejemplo, trajimos un álbum de fotos. Enséñáselos. We brought a photo album. Show them. ¿No los interrumpo? No, 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 doctora. Por favor, pase. Él es Ross. Es el padre. Pero no el esposo, porque es claro que ella puede hacerlo sola. Es un placer. Ya voy a comenzar esto. No sé por qué no admites que me necesitas. Sí te necesito. Necesito que te quites de ahí. Correcto. Todo se ve bien. Aquí en la pantalla está el útero. Y aquí... Está el bebé. Ay, por Dios. Vaya. Ahí está, lo veo. Felicidades. Los dejaré un momento. Gracias. Gracias. Pues es sorprendente. No lo noto. ¿Qué? 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 No lo noto. No sé dónde está. Pero tú dijiste que lo veías, Rachel. Lo sé, mentí. No quería que ella pensara que soy una madre terrible y no puedo ver a mi bebé. No, 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 ven acá, ven acá, ven acá, lo verás. Mira, aquí, 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 aquí está. Ay, es precioso. Ay, ahí está. ¿Es en serio? No, no sé dónde está. No, no sé dónde está. No, no sé dónde está. Ay, gracias. De nada. Vaya. Qué increíble, es nuestro bebé. Sí, nuestro bebé. ¿Hola? Hola. ¿Y cómo salió todo? Ah, todo salió perfecto. Genial. Muéstrales la foto de tu útero. Yo no veo al bebé. ¿Dónde está? Sí, claro. Al principio no podía verlo, pero está... Vamos a enseñárselos. Bueno. Friends siempre nos hace reír, pero uno de los mejores momentos fue cuando Ross intentó impresionar al padre de su nueva novia. Quédate para averiguar qué sucedió mientras aprendemos más español.